Los dirigentes del distrito 8 de la zona sub de Cochabamba están rechazando el cobro por categorización que realiza el servicio municipal de agua potable y alcantarillados en mapa de la alcaldía del cercado de Cochabamba. Considera que estos cobros son irregulares con la modalidad que viene aplicando el municipio. Hoy la verdad que Cochabamba tiene pues el agua más caro de Sudamérica la verdad que el agua es carísimo y la verdad que aquí ya se está cometiendo abuso no están respetando las leyes, por ello que los dirigentes hoy ya están planificando poder realizar las denuncias pertinentes. Vamos a escuchar pasajes de intervención de los dirigentes del distrito 8 de la zona sub de Cochabamba. ¿Cómo están amigos de todo el país? Estamos en una segunda parte del programa Integrando Bolivia por la red Patria Nueva. Como ya se lo habíamos anticipado, vamos a hablar acerca de la denuncia que ha presentado el diputado Santos Mamani en la víspera donde ha hecho conocer de que se estaría privatizando de alguna manera el tema del agua. Pagamos en Cochabamba el agua más cara y está administrado por el servicio municipal de agua potable de la alcaldía de Cochabamba. Estamos con los vecinos, vamos a ver qué es lo que opinan. Estamos con Karina Claros y también con Sando Beltrán, son dirigentes ellos. Entonces, Karina, estamos en vivo con la red Patria Nueva. ¿De qué OTV eres tú? Bueno, soy de la OTV Nueva Amanecer, perteneciente al distrito 8. Mi OTV es una de las pocas OTVs que tiene agua potable de CEMAPA y hace seis años usamos este beneficio, por lo cual somos los principales interesados de que se cumpla la ley que enmarca que se tiene que cobrar por consumo y no por categorización, que es una lucha que se ha llevado desde varios años, en la cual vemos que es discriminatorio, atentatorio y contra el bolsillo de nuestros vecinos, que en la Asamblea General se ha propuesto justamente este tema de poder hacer las denuncias correspondientes a CEMAPA. Lamentablemente, hasta la fecha no hemos visto que se ha puesto en vigencia esta normativa, por lo que ahora nosotros también nos estamos encontrando en estado de emergencia, OTV, para asumir las medidas que vaya a determinar, ¿no? Y ver también que sean, que se respete, que se cobre por consumo y no por categorización. Es importante resaltar de que hay una resolución que ha sacado la APS, la máxima autoridad de agua potable, del cual instruía a CEMAPA Cocharrama para que cobre por consumo y no por categorización. ¿Estaría incurriendo algún tipo de delito? Para nosotros, sí. Bueno, hay vecinos que están muy molestos ahora. Muchos se están enterando de esta ley. La verdad, muchos no sabíamos. O lo conocíamos a modo grosso, ¿no? No teníamos una información clara. Pero con lo que ya ha salido la normativa, ya ha salido ya esta ley, ahora muchos incluso están tratando de ver hasta tomar un tema legal, ¿no? Porque han visto afectados sus bolsillos. Hay vecinos en mi OTV que hasta pagan 511 bolivianos mensual por el consumo de agua, que ha ido subiendo en estos dos últimos años, se ha ido incrementando más todavía. Lo cual ellos ya han causado problemas hasta familiares, internos en su familia, afectando su economía. ¿Cuánto más o menos pagan y cuánto deberían pagar? Bueno, según las categorizaciones de lo que es R1, R2, R3, R4, comercial, industrial, ellos ven de acuerdo a lo que ven tu casa, la pinta que tiene tu vivienda, te van categorizando, ¿no? Pero eso no justifica porque no quiere decir que una casa que tenga dos pisos o un piso consuma más agua que una que no tenga, digamos, un piso. Entonces, es discriminatorio, la verdad. Y lo han hecho más que todo a juicio propio porque no tenemos un parámetro porque los medidores en realidad no funcionan, ¿no? Para ellos están ahí en vano. Ahí se están girando sus medidores, pero ¿de qué nos sirve si nos cobran por categorías? La alcaldía debe devolver estos recursos. Sí, yo creo que deberían tomar muy en serio este tema porque es un atenta contra el bolsillo de los más pobres. Imagínense, en la zona sur somos los que más pagamos el agua. Estamos también con el dirigente de USPA-USPA, Sandro Beltrán. Sandro, ¿qué opinas respecto a este tema del agua? Bueno, en este tema, nosotros en nuestro sector todavía no percibimos agua de semapa, pero lo que vemos es que se está cancelando, digamos, un agua casi cara a nivel Sudamérica y al mundo casi. El cubo 35 bolivianos, 7 bolivianos por turismo nosotros compramos. Pero ahora categorizando, igual hay problemas en diferentes sectores del distrito, y de todo Cochabamba, tomando en cuenta lo que aquí decían mi compañera, es que están viendo, según la casa que tienen, están cobrando a las familias y perjudicando, ¿no? Es un tema económico de cada uno de ellos. Ahora la zona sur de Cochabamba está con un proyecto importante, la adopción 2.2, que va a llevar agua. ¿Dónde también semapa va a cobrar por este líquido elemento? Por eso es, claro, es por eso es bien importante el tema de la regularización del pago de agua semapa, porque todo el mundo sabe, tiene que pagar por el consumo que hace, por la cantidad de agua que consumir, de eso debe pagar. Tomando en cuenta la categorización, ya a veces triplican el precio y es un inconveniente económicamente para todos los vecinos. ¿La alcaldía estaría cometiendo delitos? En este caso semapa, pues se dice, semapa, mediante semapa estaría, no sé, ahora este último están queriendo desde 100 hacer un estudio, para desde 100 querer los cobrar, pero mientras tanto van a seguir cobrando y dañando la economía de todos los vecinos. Karina, hay muchas cuestionantes a la alcaldía de Cochabamba, proyectos que no se están ejecutando en la zona sur, distrito 8, prácticamente no es igualitario el trato entre la zona norte y la zona sur, cuando debería serlo. Bueno, se ve, se refleja, la zona sur es la mayor cantidad de población que existe ahorita a nivel del cercado, según estadísticas, y va creciendo, va aumentando la población y evidentemente las necesidades también van creciendo y aumentando. Lo que sí nosotros pediríamos es que el municipio que trate de ser igualitario en todo lo que son proyectos, lo que se necesita, porque en la zona sur necesitamos bastante apoyo. En cuanto a servicios básicos, muchas hoteles no lo gozan, no lo tienen. Ahora ya con la adopción 2.2 que está llegando el gobierno, ya es una realidad que puede llegar el agua potable hasta nuestro sector, pero ahí todavía falta otro trabajo más que hay que marcar, estamos hablando de las redes, también el alcantarillado, que también se tiene que ver, que no va a ser nada fácil, porque para eso se necesitan grandes recursos también, en la cual vamos a tener que exigir y trabajar también en unidad, como directorio, como dirigentes del Distrito 8, para que puedas hacer una realidad, porque es una necesidad, y es un derecho humano. Varias necesidades que en los pueblos para no se ejecutan. Así es, por ejemplo, ahorita como ya el proyecto 2.2 va a llegar a la zona, pero es un arduo trabajo de la alcaldía municipal, quien tiene que realizar las redes de agua potable, por ejemplo, y hay muchas situaciones, el tema del alcantarillado, hay muchas falencias y necesidades que tiene el sector, en el cual donde la alcaldía municipal tiene que meter sus manos sí o sí, para que llegue todo el beneficio de todas las familias. ¿Qué necesidades prioritarías? Ahorita lo más importante es el agua, el agua es vida para todos los servicios básicos, entonces, en ese entendido, hay muchos sectores que ya tienen su sed, pero son sedes muertas porque no hay agua, ¿no? Entonces, en ese tema debería trabajar la alcaldía prioritariamente, y el alcantarillado más que todo. Karina, bueno, sus palabras de despedida, una recomendación tal vez. Bueno, agradecer la entrevista ante todo, y bueno, solamente decir que la zona sur es una población muy humilde, que son gente de escasos recursos a la mayoría de la población, con lo que nosotros, como dirigentes, vamos a luchar por nuestra gente, para que tenga una vida erigida. Bueno, sí, así es, solo para despedirme, pedirles a las autoridades que pongan cartas en el asunto y trabajen en ese tema para beneficiar a todas las familias del sector, porque son, no se olviden, son gente emigrante, que de diferentes departamentos de la Bolivia, donde vienen a Cachabán para ver, buscar un vivir mejor, por ejemplo, y se encuentren con esta situación que no pueden todavía vivir de una manera digna, digamos. Son palabras del dirigente de la OTB Uxpa Uxpa, también la dirigente de Nuevo Amanecer. Hemos querido conocer la impresión respecto a esta denuncia que ha realizado el diputado Santos Mamani, prácticamente cobros irregulares dentro del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Alcaldía de Cochabamba.